¡Dios mío! ¿Qué pasó? ¿Cómo se puede haber secado tanta agua de una? ¡Hola a todos! Sean muy bienvenidos a un nuevo videíto. Yo soy Pahito. Y espero que el día de hoy estén demasiado bien, que hayan tenido una fabulosa semana. Cuéntenme acá abajito cómo fue su semana, qué hicieron. Acá en Chile estuvimos en fiestas patrias. Así que si ustedes son de Chile, cuéntenme acá abajito qué hicieron para celebrar estas fiestas patrias. Tenía otro video preparado para ustedes el día de hoy. Pero ayer fuimos de paseo y vi una situación que no puedo dejar pasar. Y dije, tengo que de alguna manera sacar afuera lo que siento. Y también así aportar un granito de arena para que todos cambiemos y ayudemos a remediar esta situación con el medio ambiente. Ayer fuimos de paseo en familia a la Reserva Nacional Lago Peñuelas, que queda acá en la quinta región en Valparaíso de Chile. Y teníamos el recuerdo del año pasado, cuando también fuimos, de que había un lago enorme, enorme. Bueno, el año pasado ya el lago era más chiquito de lo que fue alguna vez. Porque ya la región había pasado por algunas sequías años atrás. En esta reserva hay muchos animales indómitos del lugar. También muchas plantas. Y acá se busca resguardar eso. Cuidar esos animales, esa flora, esa fauna que hay en el lugar que es hermosa. De hecho, ese lago ayudaba también a proveer de agua algunas partes de la región de Valparaíso. O sea, es súper importante ese lago. Pero ayer me impresionó demasiado. De hecho, yo prefiero que ustedes ahora lo vean y compartan conmigo la impresión que llevé en ese momento. De hecho, lo grabé. Lo grabé para que todos lo veamos. Porque acá en las noticias se ha hablado sobre el tema de la sequía que está viviendo mi región. Pero en realidad nadie le da mucha importancia. Y quiero que vean ustedes lo que yo vi que realmente me dio demasiada tristeza. Así que los voy a dejar ahora para que vean con lo que grabamos el día de ayer. Acá había un lago. Antes, todo ese sector que se ve allá, ahí era un lago enorme. Y ahora se achicó completamente el lago. Mira, nosotros vamos a empezar a grabar desde donde estaba el lago. Acá estoy en exactamente el mismo lugar que ahora y hace un año atrás. Donde se puede ver al fondo que está el lago. Allá donde va el maxi. A ver, no sé si... Ahí donde va el maxi, por ahí. Ya ahí era agua. Ya desde ahí empezaba el agua. Estamos en el lago Peñuela. Pero ustedes pueden ver de que ya en esta zona no hay lago. No hay lago. O sea, ya podemos decir que estamos en... No estamos en el lago Peñuela porque no hay lago. Tiene pila. Esto ya era fondo del agua. Acá había agua. Chicos, sigamos las rutas. ¿Hasta dónde allá hay agua? Miren, todo esto ya era... Donde había agua y ya no queda ni una pizquita de agua. Y todo eso es porque... No ha llovido. Este invierno llovió súper poquito. Allá se ve un poquitito del agua. A ver, vamos a ver. Estamos caminando en lo que era lago hace un año atrás. Oh, Dios mío. Porque nosotros la última vez que vinimos fue el año pasado. Ahí está la llama, miren, por otro lado. Miren. Miren, todavía seguimos caminando. Todavía no llegamos al agua. a lo que es el nuevo lago. Sí. Y todavía estamos caminando por donde era el lago antes. O sea, de aquí hacia atrás, lo que se ve hacia atrás, todo esto era el lago. Y todavía no llegamos. ¡Qué impresionante! Estoy muy impresionada. Qué lástima porque todo esto era lago. Había peces. ¡Wow! No puedo creer. Miren. Allá se logra ver un poco de agua. Pero no puedo creer que eso sea el lago ahora. De verdad no lo puedo creer. No puedo creer que ese sea el lago. ¿Dónde está aguantando su brazo? Dios mío, no lo puedo creer. De verdad no puedo creerlo. ¿Qué cosa? Que ese sea el lago. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es tan frío, madre. De hecho, me da mucha pena. ¿Ah? Me llega a dar una cosita aquí. Me se le da un color. Qué decepción. Sabes que... Imaginé que estaba un poco más seco, pero... Nunca pensé que tanto. Oye, sí, miren cómo está el suelo en esta parte. El suelo de desierto. Un tipo de suelo que aparece en los desiertos. ¡Oh, Dios mío! Sí, esto se secó abruptamente. Pero miren. Parece que esto no estuvo seco hace tanto. No. Es como que siento que cuando la piso se hunde. Pero cuando tengo... ¡Oh, cierto! Dios mío, ¿qué pasó? ¿Cómo se puede haber secado tanta agua de una? ¡Oh, qué impresionante! ¡No lo puedo creer! Dios mío, de verdad no lo puedo creer. Miren, ahí está lo que queda del lago. No puedo creerlo. No puedo creerlo. No puedo creerla. Me da mucha pena. Tengo ganas de llorar, en serio. No puedo creerlo. Esto no es ni la mitad de lo que era el lago. No, no es el 10%. Sí, justamente como el 10% de lo que había. Qué impresionante. Lo reitero porque no puedo creerlo. Qué triste. Muy triste. Eso es lo que vivimos nosotros ayer. Bueno, no les puedo negar que igual pasan un lindo día ahí rodeados de naturaleza. Pero aún así con tristeza dentro de ver que el lago ya está tan pequeño y que puede llegar a desaparecer en algún momento. De verdad es una pena que me invade acá dentro de mi corazón. Ahora les quiero dar algunos tips que podemos hacer para ayudar un poquitito con esto del medio ambiente. Si bien no podemos ir al lago y llenarlo de agua nuevamente. O ir al Amazonas y apagar el fuego directamente. Podemos hacer otras cosas que pueden ayudar de la misma manera. Y que si somos muchos los que realizamos este cambio. Podemos ayudar de manera increíble al planeta. Y si ustedes aman el planeta tanto como yo. Les pido que por favor compartan el video. O que le cuenten a otras personas estos pequeños cambios que podemos hacer. Que de verdad nos pueden ayudar. Nosotros acá en la casa tenemos un macetero grande. En el cual yo dejo lleno lleno de tierra. No hay plantas en ese macetero. Solamente es tierra que la cual yo uso después para plantar otras flores y otras plantitas. Porque me gusta mucho criar plantas. Lo que hago yo con ese macetero es que lo uso para mis residuos orgánicos. Todos los residuos de frutas y verduras los pico en trocitos muy pequeños. Luego voy al macetero. Hago un hoyo y meto ahí los residuos. Y luego lo vuelvo a tapar. Todos los días igual le echo agua a ese macetero. Y a veces me salen matas por ejemplo de zanahoria. A veces matas de tomate. Y si uno después las cambia de macetero ya tienes tu propia plantita. O sea, que mejor. Algunos van a pensar de que los residuos orgánicos que vamos ocupando son mucho más de lo que va a ir degradando la tierra. Y no es así. Al cortarlo en trocitos pequeños se degrada mucho más rápido. Y este tip lo pueden usar tanto las personas que viven en casa y tienen patio. De hecho si tienen patio no es necesario que lo hagan en un macetero sino que pueden hacerlo directamente en la tierra. O los que viven en departamento. Nosotros cuando vivimos en departamento también tuvimos nuestro maceterito. Y ahí dejábamos nuestros desechos orgánicos. Imagínense cuántos desechos menos habrían si nosotros todos implementáramos esto. Otra cosa que hago es que pongo una fuente en mi lavaplatos cada vez que voy a lavar verduras o frutas. Y esa agua no dejo que se vaya por el desagüe sino que la ocupo para regar mis otras plantas. Entonces ese otro tip que podemos también utilizar que en vez de sacar agua de la llave por así decirlo. Para regar nuestras plantas y gastar más agua. Ocupo ya el agua que ya utilicé previamente. Otra forma de ayudar es no consumiendo bebidas con botellas desechables. Yo creo que deberíamos implementar lo mismo que había antiguamente. Por lo menos yo cuando era chica y salía esto de las coca colas familiares. Eran solamente botellas retornables. Eso quiere decir que tú vas, compras la bebida y luego cuando la desocupas para comprar otra bebida debes llevar esa botella. No es como las desechables que uno compra y se queda con la botella y después compra otra y se queda con la botella. Y después compra otra y se queda con la botella. No, estas son retornables. Así que podríamos también pensar en retomar esto de comprar bebidas retornables. Y para los que ocupan botellas desechables recuerden juntar las botellas y llevarlas al dispensador para reciclar más cercano que tengan. Por lo menos acá en la ciudad donde yo vivo en casi todas partes hay contenedores de botellas de plástico. Así que si usted tiene hartas botellas y dice no, me da flojera o me da pereza ir hasta allá y botarlas. Júntelas y después las lleva todas juntas. Salgan a caminar un rato y aprovechan de botar todas esas botellas en los dispensadores de reciclaje. Otro tip también que es súper importante es que muchos tienen el mal hábito de que cuando se están cepillando los dientes, mientras se los cepillan, dejan la llave corriendo y toda esa agua se pierde. Entonces mejor siempre que, claro, uno moja el cepillo con la pasta, se empieza a lavar y cierra la llave. Y ya luego la abre solo cuando se quiere enjuagar la boca. Y el otro tip que les quiero dar y que a mí me gusta mucho hacer en las cajas de huevo. Yo no las boto porque yo hago mini huertas con las cajitas de huevo. En un video próximo les voy a mostrar cómo lo hago yo para que seamos mucho más los que hagamos nuestras propias plantitas. Bueno, espero que les haya gustado este video. Quise compartir esto con ustedes porque siento que nosotros tenemos la responsabilidad muy grande de tratar de revertir todo el daño que ya les hemos hecho a nuestro maravilloso planeta. Y como les decía en un principio, si yo cambio y ustedes cambian y ustedes pueden lograr que más personas se unan a este cambio, quizás lo que aportemos individualmente sea poquito. Pero al ser muchos ya el cambio de verdad es mucho más grande y el impacto es mucho mayor. Y nunca es demasiado tarde para comenzar a cuidar nuestro planeta porque ya estamos viendo los cambios, el cambio climático, muchos pueden decir que no, que no es real. Yo sí creo que está todo esto del cambio climático y siento que tenemos que hacer algo ahora ya. Les mando besitos enormes a cada uno de ustedes, abracito gigante, besito pandita super kawaii y nos vemos en el próximo video. Yo soy Paito y no olviden ser parte de esta maravillosa familia haciendo click en este circulito. Los amo, adoro demasiado. ¡Chau!